La Universidad Nacional Sede Brunca fue el escenario para realizar mesas de trabajo que reunió a representantes de territorios indígenas con los jerarcas de las universidades de nuestro país. Analizar problemáticas, la realidad de los pueblos y buscar soluciones fueron parte de los diálogos realizados este viernes 27 de octubre en San Isidro del General. Se está proyectando que precisamente el lema para el año 2024 sea el de las universidades públicas, junto con los pueblos indígenas en todo el territorio nacional. Ese sería el gran objetivo, entonces hoy estamos construyendo cuáles son esos ejes, junto con las comunidades de la zona sur, de las poblaciones indígenas, que sirvan de base para que se pueda rectar la declaratoria. Y de tal manera que el próximo año 2024 estarán desarrollándose actividades múltiples, no solo con la declaratoria, sino con lo que hoy está saliendo de aquí. Hoy está saliendo información clave, que tiene que ver desde cómo hacemos para que estos jóvenes de los territorios indígenas puedan tener acceso a las universidades públicas. Pero un acceso directo, sin burocracia, sin documentos. Cómo hacer para que estos jóvenes puedan tener una mejor conectividad. El que esté aquí con Are, presente con diferentes comunidades indígenas, es una muestra de solidaridad, de apoyo y al mismo tiempo preocupación. Nos estamos percatando de los problemas reales que tienen estas comunidades. Decirles que nosotros estuvimos presentes en algunas comunidades indígenas hace unos meses y ver la situación que ellos se enfrentan, junto con todo lo que están compartiendo en estas mesas de trabajo, con nueve. Yo creo que es un llamado a Conare para que tomemos decisiones afirmativas para mejora de muchas de estas situaciones. Tenemos quejas tremendas con respecto a la atención de salud, con respecto a la educación, la ubicación de los centros educativos próximos, algunos problemas que nos competen propiamente, como esas diferencias o esos problemas que ellos tienen para ganar el examen de admisión, que en cierta forma puede discriminar. Una jornada muy bonita, desde muy temprano empezamos recibiendo a las personas que viven en los pueblos originarios, en el marco de esta iniciativa que tendrá Conare para declarar el 2024 el año por los pueblos originarios o los pueblos indígenas. Y qué mejor que empezar a planificarlo con ellos, identificando cuáles son esas necesidades, esas problemáticas que han sido persistentes por muchísimos años y también desde nuestra posición o nuestras posibilidades, valorar cómo las universidades públicas pueden acompañar a estos pueblos originarios y dar a conocer en la sociedad toda su dinámica, todas sus problemáticas y desde luego, desde nuestro quehacer, poder promover el desarrollo de estas comunidades. Realmente ha sido un encuentro muy rico, muy valioso, donde volvemos a conversar con los pueblos originarios para conocer nuevamente y actualizar sus realidades y conversar hacia avanzar, que el Consejo Nacional de Rectores para 2024 pueda declarar esa temática de interés para el 2024 y poder ver de qué manera podemos promover acciones y actividades afirmativas en conjunto con los pueblos originarios para fortalecer también sus capacidades, poderles brindar capacitación, poderles ver de qué manera podemos articular temas que son tan necesarios en cuanto a la salud y ver también cómo promocionamos que más personas indígenas puedan acceder a la educación superior. Más allá de las acciones afirmativas, también hay sendos, componentes que tiene que tener una persona para poder acceder a la educación superior. Eso va más allá de un cupo, más allá de una beca. Tiene también que ver con condiciones de conectividad, condiciones tecnológicas y es parte también de lo que hoy venimos a escuchar. Los representantes indígenas indicaron algunos temas que se conversaron y que son de importancia. Ha sido muy importante tener este acercamiento con las rectorías de las universidades de Costa Rica. ¿Por qué? Porque nos da también la oportunidad de poder construir algún programa o proyectos que pueda hacer entre pueblos indígenas y rectorías que conozcan las necesidades también, pero también los retos y dificultades que tienen los jóvenes indígenas para acceder a la universidad. Si usted pudiera mencionar esos retos puntuales, ¿cuáles pondría? Mira, como pueblo indígena siempre hemos dicho que la parte de colonización se ha usado mucho en la parte de educación. Pero también tenemos estos retos a veces económicos, de idioma, de igualdad de condiciones, la parte educativa desde que inicia, desde las escuelas, desde el colegio. Normalidad que está sucediendo dentro del territorio, porque tenemos bastantes inconvenientes, digamos, o problemas dentro del territorio. Y hay muchas cosas que la gente de afuera no la conoce, no lo sabe. Y estamos viviendo ahorita bastante problemática, tanto como la tuvimos en días pasados con Dinadeca, que quisieron eliminar el clan, al cual tuvimos bastante, que digamos, tuvimos que luchar para que eso no se diera. Tuvimos problemas internos con los mismos compañeros indígenas. La Universidad Nacional Sede Brunca avanzó en la posibilidad de ingresos para estudiantes procedentes de zonas indígenas. Para nosotros la Universidad Nacional Sede Regional Brunca realmente es un honor. Hoy ser casa para recibir a las personas de pueblos originarios de la región Brunca. Creo que desde Conare, como se puede ver el día de hoy acá, con la presencia de los rectores de las universidades públicas, se hace un esfuerzo para atender las necesidades que se presentan desde esta población tan importante para todos los costarricenses. Lo más importante que podemos a veces abrir son los espacios para que los jóvenes ingresen a las universidades públicas. Acá, en la Sede Regional Brunca, durante años nosotros hemos ingresado estudiantes bajo un modo de excepcionalidad donde no hay burocracia para recibirlos. Y creo que ha sido una muy buena práctica. Para 2024 se espera que el lema de las universidades que componen el Conare esté vinculado a los pueblos indígenas de nuestro país. Para 2024 se espera que el lema de las universidades que componen el Conare,